Oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I close Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotar como Nagasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Yeah. Taki-taki, taki-taki rumba it's you ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a take And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Get high in the party It's a fiesta, blow out your candles We can try, but no one can stop it With my tacky-tacky once, get my tacky-tacky girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky, tacky-tacky rumba Whoa, oh, oh, oh I love music, I love flows Tacky-tacky, tacky-tacky Oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky, tacky-tacky rumba Oh, 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 oh I love music, I love flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky, tacky-tacky, tacky-tacky Quiere un besito como un naki Pura flota como Nagasaki Prende los motores que hago hasta aquí Que la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Tacky-tacky, tacky-tacky, rumba He said he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback He's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a whizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I got no class, who bitches is bro still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake, but the hate be so, bro El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And the eye, 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 know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki, taki, taki Oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki, taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki, taki, taki Quiere un besito a un naki Uy, ya flota como Nagasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This kunani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date prayer At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read I'm like a whizzy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? Got no class, who bitches is bro still I be talking cash shit While I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still Why the love be so fake But the hate be so cruel El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje We got time baby, no ration It's when you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work Said the sweat in this bitch, you making it work Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancing, girl? I'm asking, can I touch around your waist? You a tag, girl, in my eyes, I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on top, the grass is me, I just don't wanna say And you, oh, a decision I will write after one day Oh, 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 oh Bring you around, get sweet, you love me, we know what we're touching Got me so hot, your body on top, no questions be asked, you know how this works So the sweat in this bitch is you makin' it, what? Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just tryin' to see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me, I just don't wanna swear You, ooh, 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 ooh We got time, baby, no rushin', spin you around, you swear your love We are alone while we touchin'. We got time, baby, no rushin' It's when you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, is you making it work? Oh, uh, oh, 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 oh Why you dancing, girl? I'm asking, can I touch around your waist? You a tag, girl, in my eyes I'm just trying to see, lil' babe Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work Baby, you, oh, 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 oh Decision, I will wait after one day Oh, 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 oh We got time to be in your head Turn you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, is you making it work? Oh, uh, oh, 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 oh Baby, you, oh, 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 oh Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo en la equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday And I, I, I know you need a take And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run But keep moving till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki Quieres un besito o un naki Buria flota como Nagasaki Prende los motores que hago hasta aquí En la discota Jenny, ya claro los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows But He say he wanna touch it And tease it And squeeze it When my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This 290 is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You supposed to know Class of bitches is broke still I be talking cash shit While I'm popping my gold Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance You care for me And dance I love you And I love you Yeah Baila Mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Yeah, yeah, yeah Baila Mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Girl, I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run But keep moving till the sun come over Get high in the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try But no one can stop me With my taki-taki Want to see my taki-taki Girl, come on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki Taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, una flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito. Baby, taki-taki, taki-taki rumba. Hey, oh, 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 oh. I am music, I am flows. Boy, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need a go. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.